Hola Celia, antes que nada, muchísimas gracias por recibirnos nuevamente. Bueno, imagino expectantes, días nos separan de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Perspectiva, expectativa centrada en vos y en esta participación que tendrás en una cita tan, pero tan esperada, en un contexto tan particular? Hola, buenas tardes a todos. Sí, la verdad, como decís, una situación súper particular y un campeonato tan esperado desde hace un año. Bueno, las expectativas, la verdad, es que voy de a poco, voy paso a paso, día a día. Por ahora hay cosas que hacer acá en Buenos Aires, preparar equipo, tema de PCR y cosas propias de esta nueva realidad con los Juegos. Pero bueno, sí, de a poco, disfrutando cada día. ¿Cómo han sido los entrenamientos que has llevado a cabo, la preparación para este evento internacional, la elite del deporte mundial? Bueno, los entrenamientos, la verdad es que fue un poco distinto a lo que habíamos planeado. Nosotros teníamos planificado tener más campeonatos y, bueno, estar más tiempo afuera corriendo con otras chicas. Y por esta situación estaba muy complicado viajar, también estaba muy costoso económicamente. Así que, bueno, fue un poco distinto a lo planeado, pero di el 100% con los recursos que tenía. Estuve entrenando mucho acá en Buenos Aires, desde octubre del año pasado, que estoy viniendo todos los meses. Así que acá está mi entrenador, en el Río de la Plata. Así que, bueno, y junto con la parte física, con Ezequiel Aravena, ahí en Mendoza, que, bueno, con él poníamos énfasis cuando yo estaba en Mendoza y cuando estaba acá en Buenos Aires me acompañaba también. Y también la parte mental con mi psicóloga deportiva, Mercedes Apuliese. Así que, bueno, sí, un grupo de trabajo que estuvimos ahí atrás trabajando para poder llegar lo mejor preparados posibles ahora, a los juegos que ya llegan. ¿Qué nos podés decir de lo que aconteció en la jornada con respecto a la suspensión del público, finalmente, producto de los casos de COVID, el aumento de casos de coronavirus, y sobre todo también en esto de ampliar el estado de emergencia sanitaria que vive Japón? Bueno, la verdad es que es una situación muy complicada, que no es fácil de llevar. Y me pongo en el lugar del comité organizador y creo que van a ser lo mejor posible y todo lo que se acercase también. Confío en que la seguridad va a ser buenísima respecto al COVID, así que no van a haber casos como extremos ni contagios, justamente por eso, porque van a tomar las medidas necesarias y con tiempo necesario para que esto no se produzca. ¿Qué nos podés contar con respecto a el clima y el agua, con el cual vas a estar afrontando tu participación con el Windsurf para nuestra delegación, para la delegación nacional? Bueno, yo estuve en el 2017, en el lugar donde voy a correr ahora, así que por lo menos pude saber de qué se trata un poco. Sí va a hacer calor, dicen que hay mucha humedad, los grados, ahora están haciendo 25 grados por ahí, pero bueno, con la humedad aumenta la sensación térmica, y el agua es bastante técnica, tiene olas no muy grandes, pero bueno, sí comolitas que requieren de una técnica, así que por eso van a ser muy importantes los días que vayamos ahora previo a los Juegos para poder estar ahí y conectarnos con el agua que tiene mucha llevada fina. ¿Qué referencias hay en torno al seleccionado? ¿Cómo va a estar conformado? ¿Y qué chances tienen de pelear por una medalla en esta cita? Bueno, la selección de Windsurf, somos una chica por país y un chico por país, bueno, yo soy la mujer y Francisco es el hombre, Francisco es a Ubiec, los dos compartimos el mismo entrenador, Raúl Sauvillet, y bueno, la verdad es que nuestro objetivo no está en ir a pelear una medalla, sí, obviamente en dar nuestra mejor versión, y bueno, poder poner y plasmar todo el esfuerzo, sacrificio y entrenamiento que hicimos en estos últimos años, que se han reflejado en el resultado. Por mi parte, bueno, mejorar un poco mi participación en los próximos, en los Juegos Olímpicos anteriores, en Río 2016, y quedar dentro de las 15 mejores. ¿Has notado una evolución del deporte en los últimos meses, en base a la participación que tendrán ustedes en los Juegos, más allá del contexto, hay más chicos que practican la disciplina? Bueno, en Windsurf pasa algo muy particular, que es que avanzó mucho tecnológicamente el Windsurf, y la clase para París 2024, es una clase distinta a la que yo estoy ahora, se llama IQFOY, no es aprender a navegar, no es distinto, o sea, sigue siendo Windsurf, pero sí tiene otras características que la hacen bastante diferente. Entonces, todas las personas que no clasificaron a Tokio 2020, y que, bueno, están haciendo campaña olímpica, se pasaron a esta categoría, que se llama IQFOY. Así que, bueno, nos tocó también eso, que los que no clasificaron, ya no estaban más navegando, así que, bueno, quedamos muy poquitos navegando en RCX, que es la actual clase olímpica. Así que fue como, para nosotros es re importante navegar de a grupos, o más de uno, y con esta nueva situación, nos pasó que quedamos pocos. Agradecerte, Celia, por la posibilidad de poder dialogar contigo, y, por supuesto, desearte la mejor de las suertes en esta participación, con mucha fuerza desde aquí, desde Mendoza, y, por supuesto, a la vuelta, estaremos hablando seguramente de un gran presente, como el que estás viviendo, por supuesto, en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Un abrazo muy grande a la distancia. Bueno, muchísimas gracias, un placer, muchas gracias por el espacio, y esas buenas energías. Sin dudas, voy a dar lo mejor de mí en Tokio, y, bueno, y nos vemos a la vuelta. Un saludo.